Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Yo sé algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo que solo da un afán La cara vista es un anuncio de cinta La cara oculta es la resulta de mi viaje y mi arrecharte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidar quince mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y no me canse de jurarte Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Eso es que me cuesta tanto olvidarte Gracias.